La notamos muy bien Niños, voy a irnos ¿Con este tráfico? Ah, sí, tráfico Nos quedamos un ratito Uy, está muy reñida la carrera Nunca vi ese nivel Oye, Nando Pensamos que ya se habían ido La calle está imposible Sí, y tienen que ver este juego, ¿eh? Hola ¿Qué es eso? Mario es un elefante Eso fue increíble ¿Aún hay tráfico? Sí, muchísimo tráfico Alargar la diversión Es nuestra manera de jugar Nintendo Switch Subtitel ¿De qué es eso? Sog No te домой No 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 ¡Gracias!